El Huespe El Huespe El Huespe El Huespe ¡Detective! Wilkinson, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, ya se hicieron los preliminares. Por aquí. ¿Qué? Era sexoservidora. Fue desastroso. ¿Hay testigos? No. 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 ...y evitar lo más posible esa zona. En otra información, nos complace saber que la temporada de lluvias ha comenzado. Por lo tanto, no necesitarán las intensas temperaturas cálidas. No obstante, se esperan mañanas soleadas con temperaturas que llegarán a los 30 grados en quícados... ...y por las noches, cuantos aguaceros torrenciales. Entén preparados, tengan a la mano desde hoy y permearles y para aguas. Y en las últimas noticias del reporte nocturno, encontramos que asesinar a una mujer... ...mujer asesinado en West Hollywood. Las investigaciones recientes indican que puede tratarse de un asesinato pasional por la violencia con la que fue realizado. Hace siete años se habían visto ya este tipo de crímenes. La similitud es impresionante. Por ahora, la policía sigue investigaciones para ver si el... ¿Qué te sucede? Bill y yo tomamos unos tragos después del trabajo. ¿Hasta las cuatro de la mañana? La víctima fue una mujer de 30 años. La policía de Los Ángeles emitirá una declaración aquí en la estación de West Hollywood en unos minutos... ...pero se especula que el homicida pudo haber imitado los crímenes cometidos hace siete años por Alonso Rodríguez. El arma homicida fue una navaja. La mujer recibió 39 heridas que por un momento fueron dirigidas por todo el cuerpo. El arma homicida fue una navaja. La mujer recibió 39 incisiones, navaja, incisiones, navaja, incisiones, navaja, incisiones, navaja. La mujer recibió 39 heridas, la mujer recibió 30 heridas en todo el cuerpo, navaja, heridas en el cuerpo. En julio, tras un breve proceso de apelaciones, Alonso Rodríguez fue ejecutado por asesinar brutalmente a dos mujeres en West Hollywood. ¡Por Dios! ¡Detective! ¡Detective! ¿Tiene algún indicio de por qué imitaría los asesinatos de Rodríguez? No hablaré de Rodríguez. Por lo que nos concierne, esto es un incidente aislado. ¿Puede confirmar si la víctima era prostituta? Sí, parece ser que era prostituta. Temo que es todo lo que puedo decir. ¡Detective Manning! ¡Otra pregunta! ¡Espera! ¡Detective Manning! ¿Cuánto dinero queda? ¡No! 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 Lo suficiente para este mes y para dos pagos más. Solo han venido tres personas a ver desde mayo. Bájalo a 800. Si vuelves a llamar de forma tan afeminada, llamarás la atención de alguien no deseado. ¿Quién dice que será no deseado? ¡Santo Dios! Oye, yo quería estar en otro lado, pero pensaron que estaría mejor en West Hollywood. Afuera del edificio. Ya sé por qué renunció tu compañero. Corrijamos algo. ¿Te parece bien? Debieron estar muy perturbados para asignar a un recluta en esto. Pasé 14 meses en... Eso me importa un bledo, pero no me vengas con esas tonterías como pretexto. Eres peor que mi padre. Esto acaba de llegar. ¿Qué? ¿No debe permanecer sellado? ¿Alguien ya lo leyó? Es mejor comenzar a limpiar de arriba para abajo para que el polvo caiga al piso. ¿De acuerdo? Sí, mamá. Ya te oí, Ellen. Voy a salir. Tómate la maldita pastilla. Nadie lo rentará si creen que la casera está lunática. ¿Y si el casero es el lunático? Ciudad West, Hollywood. ¿Hola? Hola, nena. Habla, papá. Hola, papá. Escucha, linda. Estaba pensando en ir a... No, no vayas. Por favor. ¿Por qué no? ¿Tienes permitido que la visite? Porque no está lista para volverte a ver, por eso. ¿Ella lo dijo? No, lo dijo el doctor. ¿Y el doctor no te dijo que también me alejara de ti? No, no hablo de mí. Es por mi mamá. Es por su progreso. ¿Te gustaría cenar? Lo siento, tengo mucho que hacer. Pero si quieres, en dos semanas podemos vernos. ¿Qué te parece? Sí, sí, entiendo. Lo siento, estoy muy ocupada. No, de cualquier forma, yo... Tengo trabajo que hacer. ¿Y me tengo que ir? Claro. Quizá mañana. Mañana, de acuerdo. Adiós. Se rinda. Un minuto. ¿Diga? Disculpe, debí llamar primero, pero iba pasando por aquí y vi su letrero. ¿Sí? Busco una habitación silenciosa y el cuarto de huéspedes es perfecto. Pase. Qué bien huele. ¿Acaba de mudarse a Los Ángeles? No, en realidad. Estoy buscando algo nuevo que me inspire. Disculpe, sígame. Gracias. Usted puede usar la cocina cuando guste, aunque la renta incluye el desayuno generalmente hasta las nueve. ¿Usted se levanta tarde? Ah, sí, me temo que sí. ¿Te parece el ataque de una pandilla? Solamente si los demás estuvieran viendo. Fue un hombre y estaba imitando a Rodríguez. Es idéntico. Mira esto. Hay casi 40 incisiones separadas. Todas con el mismo ángulo de entrada. El mismo movimiento. ¿Es zurdo? Definitivamente usó la izquierda. Pero cada herida la realizó con fuerza variante. Creo que quería hacerse pasar por zurdo. El bastardo hizo su tarea. Sí, por completo. Los asesinatos Rodríguez fueron actos de violencia sádica. Ambas víctimas murieron de múltiples heridas. Tal vez para que las viera morir lentamente. Esta murió inmediatamente después de la primera herida en la garganta. ¿Estaba consciente? Bueno, depende a lo que llames conciencia. Actos como este en realidad indican un perfil psicológico diferente. Le tuvo lástima, ¿puedes creerlo? Ah, un bastardo compasivo. Gracias, ama. Oye, lamento saber lo que pasó con tu esposa. ¿Está mejorando? No. ¿A qué se dedica? Me refiero a su trabajo. Ah, escribo. Por lo tanto, requiero silencio completo y privacidad. Me agrada y lo rento. Ahora mismo. Pero aún no sabe el precio. Bueno, supongo que será el justo. Siempre sé en quién confiar. Soy Malcolm Slyte. Joel Embonty. Mi esposo Joe trabaja de noche y... Solamente yo debo tener la llave. Ah, sí, por supuesto. También tendré una. Pero no debo ser interrumpido. Dígale a su esposo que en ninguna ocasión... Él no lo molestará. Mil dólares al mes serían aceptables con... Con el desayuno. Qué mala memoria. Y las referencias... Ah, no las voy a necesitar. Solo privacidad. Gracias. Ella es Sally Harrison. O lo que quedó de ella. Su cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 3.15 de la mañana... ...en el número 400 de Sunset en West Hollywood. Tenía 23 años de edad, 1.70 de altura, caucásica y prostituta. 39 heridas de navaja. Ningún testigo. Ningún sospechoso obvio. Ningún motivo. Increíble. Solo que este bastardo está imitando claramente el móvil de Rodríguez. Bien, eso es todo. ¿Quiénes son ellos? Smith. De la policía de Los Ángeles. Trajo a los federales. Estarán sobre nosotros tras el error de Chandler con Rodríguez. Nadia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué las volteó? Todas están viéndome. Me siguen. A todas partes. Me ponen nervioso. Le diré a Joe que las quite. No. Por favor, ya hablamos de esto. No quiero que nadie más entre aquí. Jamás. Yo la sacaré. Bueno, ah... Necesita otra cosa. Algo de descanso estaría bien. Sí. Ah, y si pudiera traerme algo del mercado. Ah, esto es mucho dinero. Eso, consérvelo. Lo que a usted le parezca. Pan cereal. No soy muy melindroso. Claro. Gracias. Ay, esta mujer. No pude verle el rostro. Estaba lloviendo y él iba huyendo. Llevaba uno de esos abrigos largos. Como Neo. ¿El abrigo? ¿De qué color? Morado, mocoso. Trae a Nick para que haga los trazos. Necesito peso y estatura de un hombre con un abrigo largo oscuro. Es todo. Déjalo ir. ¿Lo dejo ir? Si no puedes sacarle otra cosa, déjalo. Entonces... ¿A qué...? ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo. Está delicioso, querida. Lo compré en el deli después de clases, hace una hora. Es bueno. Tú la mandaste ahí. Por favor, no digas eso. Le pregunté al doctor. Eras obsesivo e intensamente controlador. Lo que hacía jamás era suficiente para ti. Hasta me dijo que en la cama... ¡Ya basta! ¡Ya basta! Sé que debí haber sido diferente, pero esto... Esto era más que... Ya no sigas, por favor. Amanda, eso no es cierto. Mañana debo levantarme temprano. Te llamo luego. Bien. ¿Qué le pasó al letrero? Ya lo renté. ¿Lo rentaste? Y ya se mudó. ¿Quién? Un hombre. Malcolm Nalgo. Nos dio tres meses por adelantado. Y no tuve que bajar el precio. Me di cuenta que en realidad le gustó. Pero incluí el desayuno. Es de tus padres. No, no lo es. Él estuvo quitando las fotos de tu madre. Pero no... No quiere que entres. Él solo quiere que yo... vaya para allá. ¿Segura? ¿No crees que sea un loco? Es algo excéntrico. Pero inofensivo. ¿Y qué alternativa tenemos? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Descubrieron algo los técnicos? No, no mucho. Nada en las uñas, ni fibras extrañas, ni indicios de actividad sexual. O la sorprendió o la conocía porque no lucharon. ¿Y solo el proxeneta lo vio? ¿Nadie más en medio de la avenida Sunset? ¿Qué hay de la carta? Tenía muchas huellas, pero coinciden con los que la manipularon antes de llegar de la oficina de correos. El cartero, las tuyas, aún no hay nada de la tinta o del papel. ¿Es todo? Seguimos vigilando el proxeneta, pero está limpio. Un proxeneta limpio, es un milagro. Sí, bueno, no es el asesino. Por supuesto que no es él, tonto. Sé que es tu primer caso fuerte y que tus amigos están impresionados, pero yo necesito que me busques a un sospechoso y que no pierdas el tiempo confirmando a los inocentes. Murmúrame algo rápido. No, no sé qué decir. Cierto, es buena idea, lo revisaré. Gracias. Bueno. ¿Joe? 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 Mamá, ¿podemos comer hamburguesas otra vez? Sí, mamá, otra vez. Lo lamento, señor, pero esto es lo que vamos a comer hoy. ¿Y esto es para ti? Esos me gustan. Ya lo sé, querido. ¿Joe? 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 ¿Sigues aquí? ¿Qué no me escuchaste? ¿Qué estás preparando? Avena. No es para ti. Tengo otra vez el último turno. No despiertes al inquilino. Y por favor, quítate las botas antes de subir ebrio la escalera, porque yo también quiero dormir. Yo hago lo que quiero. Tómate tu medicina, Ellen. Sí, mamá. Otra vez, por favor. Ahora este. Sí, mamá. Shh. 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 Vamos. Uh. It's time to eat. ¿Se te ofrece algo, querida? ¿Se te ofrece algo, querida? ¿Se te ofrece algo, querida? ¿Qué tenemos, Sam? ¿Qué tenemos, Sam? ¿Se te ofrece algo, querida? 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 Tú quédate aquí, Timmy. Y, eh, los homicidios violentos de dos mujeres en West Hollywood parecen ser la imitación precisa de los crímenes brutales cometidos por Jack el Destripador en Londres hace más de 100 años. Además, estamos explorando la posibilidad de que estos homicidios los haya cometido el mismo hombre que asesinó a dos mujeres de forma similar en la avenida Sunset hace siete años. Detective, ¿es posible que Alonso Rodríguez fuera inocente de las dos muertes por las que lo ejecutaron? A la luz de pruebas nuevas, la policía local informó al ayuntamiento que tenemos la intención de volver a abrir el archivo Rodríguez. ¡Detective! ¡Una última pregunta, por favor! ¡Detective Mánica, espera un momento! ¡Una última pregunta! ¡No se vaya! ¡Dile a Gregor que reúna todo lo que haya sobre Jack el Destripador, fechas, número de víctimas, movimientos, lo que sea, este loco no ha terminado. ¿A dónde vas? Volveré a las cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Manning Soy el doctor Stevens Quisiera hablar con usted antes de que vea a su esposa Ha progresado un poco, pero sigue experimentando intensa depresión Es necesario que haya alguien con ella todo el tiempo Su hija ha determinado no permitirle visitarla Dijo que usted tampoco quería que la visitara Bueno, esa es más la opinión de su hija que la de su esposa O la mía Pero para estar seguro, si comienza a alterarse aún levemente La enfermera te tendrá la visita ¿Qué piensan que voy a hacer? Es mi esposa, por el amor de Dios Solo no espere demasiado, ella sigue... ¿Va a dejarme entrar o no? ¿Qué tal, Chandler? Hola, Max ¿Me alegra verte? Debo verme terrible No, no, no Luces bien Espero no molestarte Supongo que siempre llevaré esto ¿Por qué lo hiciste, Max? Mejor vete Por favor, Margaret, escúchame No puedo Por favor ¿Qué? Vete Debe salir, señor Manny Por favor Vete 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 Vete, Manning Vete 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 Déjame en paz Vete Vete No quiero verte No 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 se moleste, yo lo hubiera hecho Esto estuvo delicioso Qué amable Gracias ¿Quiere tomar un café? Es buena idea ¿Y su esposo? En el trabajo Creí que trabajaba de noche Sí, claro Se va temprano Va al gimnasio Y luego ¿Quién sabe qué hace después? ¿Y llega a las 3 a.m.? ¿Lo ha oído? No les da tiempo para estar juntos No ¿Y a qué hora volvió anoche? Debió entrar silenciosamente Lo lamento Sé que no es de mi incumbencia Me temo que tengo cosas que hacer Gracias Por el desayuno Oiga Me alegra que viniera De ninguna manera le entregaré el caso a los federales Ni a la policía estatal Oye Ya es muy tarde La psiquiatra federal ya está con Sam Y nos citó a las 3 Rayos De acuerdo Veremos a la psiquiatra Pero cuando venga Smith No le muestres nada ¿Entendiste? Nada No le muestra ¿Entendiste? No le muestra Pues sí No le muestra Además ¿Qué hace? Solo intentaba secar mis truzas y... se quemaron. Puede usar la secadora de la casa si quiere. Bueno, ya... se quemaron. ¿Podría tomar algunas cosas de las que hay en el clóset? Claro. Parece que su esposo y yo somos de la misma talla. Quiere todo. ¿A quiénes asesinó? ¿A cuántas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Informes policíacos? ¿De 1888? Por favor, no me necesitas para esto. La información de Jack el Destripador está en todas partes. ¿Por qué no lo buscas en Internet o en un libro de Barnes & Noble? Greg lo quiere a las tres, ¿de acuerdo? ¿Por qué no te diste cuenta que era la misma persona? Perseguía rameras, las cortaba en pedazos... Dame el número del archivo. Aquí está, Rolsten, con O. Bueno, con dos O. 1422, pasillo 14, segunda repisa. Así que ejecutaron al que no era. Qué pena, ¿no lo crees? Vete al diablo. Jack el Destripador. ¿Qué diablos haces? ¿Por qué me persigues? ¡Púdrete, animal! Quería ver si lo encontraste. ¡Lárgate de aquí! Alonso Rodríguez. Víctimas del Destripador. Cartas del Destripador. Sospechosos Hoy vino su hombre Manning, el policía de la televisión ¿Vino Manning? ¿Salió por la puerta de atrás? Rayos ¿Se llevó algo? Dijo que no encontró lo que quería el idiota Fui a ver si lo podía ayudar y el imbécil me sacó un arma ¿Un arma? ¿Cuál archivo quería? El Rolsten con O Bueno, con dos O's ¿Qué es lo que estoy haciendo? Olvidé mi maleta ¿A quién estás esperando? Disculpen, lamento llegar tarde Tuve una cita Entonces, doctora, ¿qué tenemos? ¿Escorpulento, edad? ¿Hispano, blanco, asiático o qué? No tenemos especificaciones Usted lo sabe, solo el perfil en general Incluso no debemos asumir muchos aspectos Porque sabe que lo están evaluando Y modificará su comportamiento Para que no lo puedan atrapar ¿Está diciéndome que puede estar mofándose de nosotros? Sí, así es Qué novedad ¿Alguien puede decirme algo que no sepamos? Por favor, Chan, escuche lo que dice La repetición precisa de Jack el Destripador Es una clara obsesión psicópata Y debemos considerar que El comentario que usted hizo hace varios años Comparando a Rodríguez con el Destripador Pudo disparar esta obsesión Por favor Eso fue después de que ya las había destrozado ¿De qué hablamos? ¿De una clase de obsesión? Puede tener razón, Chan Fueron muy difundidos los comentarios Las cortó, pero no fue el motivo No como estas Ah, cierto, gracias, San Es extremadamente inteligente Y por la forma en la que seccionó a la última víctima Parece que tuvo entrenamiento médico ¿Sabe algo del motivo? Es difícil Puede ser consecuencia de varios factores psicológicos Psicosis, esquizofrenia, bipolaridad Trauma infantil, abuso sexual Los alicientes de un asesino serial Ida, deseo de venganza Lo que sea Casi siempre son muy abstractos En este caso es extraño Porque hay una furia enorme Pero no hay un ataque sexual ¿Eso es típico? Nada es típico No es usual encontrar una manifestación tan violenta De psicosis hipervigilante Dirigida al sexo opuesto Sin un activador autoerótico Significa que se acaba con el asesinato Y la casa, por supuesto No como el destripador original ¿Y el intervalo? ¿Por qué asesinó a dos mujeres? Desapareció siete años y volvió a atacar Dos, diez, veinte años A veces pueden parar repentinamente Imagino que la mayor parte del tiempo Aparenta ser una persona normal Tiene un empleo, va a trabajar Incluso tendrá familia ¿Y entonces ya no se contuvo más? Posiblemente ¿O? O quiere volver a ser objeto de atención Extraña al gato y al ratón Yo creo que tiene una fijación en usted, detective ¿Quiere acercarse y está dejando rastros Del destripador a propósito? Ahí iniciaría yo Ayuntamiento de West Hollywood Ayuntamiento de West Hollywood Ayuntamiento de West Hollywood Ayuntamiento Ayuntamiento de why Cosificador a propósito A propósito de West Hollywood Oh God 다 conurb sail Ed es ál Chopra Ayuntamiento de West Hollywood ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba buscando unas tijeras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba buscando unas tijeras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba buscando unas tijeras ¿Qué pasa? Estaba buscando unas tijeras ¿Qué pasa? Estaba buscando unas tijeras Dos por una noche, cariño Púdranse Púdrete tú, animal Odio a esos sujetos ¿Hay alguien ahí? Ya no aguanto estos zapatos Me están matando Mercurio Mercurio Navaja Prostitutas Anatómico Conocimiento Extracción del útero Sangre humana Mangas Maleta de cuero Homicidio Sangre Nunca fue atrapado Nunca fue atrapado ¿Y bien? Bueno Es una recreación exacta Del homicidio doble De Elizabeth Stride Y Katherine Eddowes En 1888 Veo que hiciste la tarea Y la carta con esa tinta Que recibimos antier Es igual a la carta De querido jefe Que el destripador envió Tres días antes De asesinar a Stride Y a Eddowes Aquí tengo algo, detective Lo sé Oye, tienes que ver esto Acércate, solo Así lo verás bien Parece del número 10 Sí Manda a los periodistas A la parte de atrás Sí Atrás de la línea, por favor Sí, lo haré Más atrás Con permiso Oigan Por aquí ¿Chiflado? ¿Qué significa? No lo sé, pero sí significa... Oye, ¿qué? ¿El forense no tiene que hacer eso? Sí, sí, sí Lo cortó con tijera ¿Cómo supiste que estaría ahí? Encontraron un pedazo del delantal De Catherine Eddowes En la calle Coulson La noche del homicidio doble Acostumbraba a garrapatear El mensaje con sangre Y hubo un testigo ¿Qué? En el homicidio Hubo un testigo ¿Qué altura tenía? ¿Qué altura tenía? Podría ser... Tal vez como... De su estatura Genial ¿Era blanco, negro, hispano? Solo... Solo lo vi por atrás Estaba muy... Muy... Oscuro Mire... Traía... Un... Un abrigo... Largo... Y oscuro... Y... Traía... Una... Una maleta... Pequeña... Una pequeña... Maleta... Lo cual sucedió hace más de 100 años Se especula que este hombre es el mismo criminal Que asesinó a dos prostitutas en el Boulevard Sonset Hace 7 años Lo que significa que tanto la policía Como el sistema de justicia Cometieron un error Al sentenciar a muerte a Alonso Rodríguez ¿Cuántas personas inocentes como Alonso Rodríguez van a morir? Antes de que comprendamos que la pena de muerte es un error Eso debe terminar Y ahora hay 600... Déjala así Allá afuera hay un zoológico Esperando la ejecución en las prisiones de California 140 ni siquiera tienen un abogado que los represente Hagan la suma Más gente inocente morirá Por la ineptitud de la policía Intencionalmente está golpeando a la comunidad latina Esto hará arder los ánimos Sí, pero tienes razón Se me escapó algo ¿Qué? Cierra la puerta ¿Qué es esto? ¿Es la carta Lusk? ¿La que el destripador le envió a George Lusk Después del homicidio doble de Stride y Eddowes? Acaba de llegar Estaba en el archivo Rodríguez ¿En el de Rodríguez? Tiene 7 años ¿Recuerdas lo que dijo la psiquiatra? Sí Tenía razón Después de que detuvimos a Rodríguez Y una conferencia de prensa Hice un comentario sin pensar Que ya habíamos sacado de la calle a Jack el destripador actual Unos días después Recibimos la carta Siempre nos envían cosas extrañas Así que la guardé en el archivo La había olvidado hasta que recibimos la carta de querido jefe el otro día No sabemos si es del mismo sujeto La mandé a examinar con alguien de fuera Tinta, papel, escritura Es la misma Tú la sacaste del archivo y la examinaste sin decírselo a ninguna persona Dios, eres un principiante ¿Cuánto crees que le tomarías midi a los federales actual si supieran Que hemos perdido una prueba clave en el caso Rodríguez? Mira, ven a ver esto Está imitando a Jack el destripador Víctima por víctima Solo restan Annie Chapman y Mary Jane Kelly Si no es detenido, asesinará a dos mujeres más Y luego, ¿qué? Desaparecerá otros siete años Tenemos una semana o dos Y es todo ¿Crees que Smith va a venir y nos ayudará a atraparlo? ¿Qué hay allí? Son las huellas de la escena del doble homicidio Era una bota en realidad, talla 10 Fabricada por Grizzly Footwear en Washington Suela de hule, las vendían por todas partes hace diez años La pisada está gastada Diga Detective, está Bill en la línea ¿Cómo estás Bill? Oye, necesito que vengas ¿Sí? Es urgente, tenemos un problema ¿Tardarás? No, voy para allá Bien Que el detective Manning sacó su arma de servicio Le apuntó al asistente de forma intimidatoria sin provocación alguna Además, el detective sistemáticamente excluyó a las agencias de la cadena de información Para impedir una revisión independiente del caso por la policía y el FBI en particular Dinos qué sacaste del archivo, Rodríguez ¿Qué pregunta? Por favor, Bill, ¿no ves que Smith está interviniendo en esto? ¿Lo permitirás? Amenazar a un compañero no es una patraña, Manning Los de asuntos internos debieron suspender tu actitud hace años Tendrás que tomar un tiempo libre, Chandler Ya encontraste a tu chivo expiatorio, ¿verdad, Bill? Es nuestra decisión, por lo tanto, que el detective Manning sea suspendido a partir de hoy Gracias Y queda pendiente una evaluación psicológica y una revisión más formal de los cargos de asuntos internos Y sin pago Un momento Servicio al cuarto Adelante Se ensuciaron con lodo anoche cuando crucé el jardín Las limpié en el lavabo Son cosas viejas, no importa ¿Esta camisa la reconozco? Sí, es perfecta Bien, si no necesito otra cosa Pues no necesito otra cosa No necesito otra cosa No, no, no. No, no, no. Solo vehículos oficiales. La entregas en la oficina de Smith. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Mi hija no me habla, mi esposa no puede hablarme. No lo sé, sería bueno que saliera con tus amigos decoradores de interiores. Necesitas un relevo. Solo hasta que vea este lunático colgado. Creí que estabas en contra de la pena de muerte. Has visto mucha televisión. ¿Me acompañarás mañana a ver a este autor del Destripador? ¿Ese excéntrico? ¿Para qué? Sabemos todo lo que hizo Jack el Destripador. Nombres de las víctimas, cómo, cuándo, dónde. Pero no lo conocemos a él. ¿Quién era? Nunca lo sabremos porque nunca lo agarraron. Pero sabemos los nombres de los sospechosos. Creo que este lunático está imitando a uno de ellos. ¿Qué le digo a Smith? Nada. Siguiente pisada del asesino. ¡Ah, rayos! ¡Tú lo divulgaste! Más cuidado, detective. La huella era la única información que el asesino no sabía que teníamos. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Hay otros factores involucrados de los que no estás informado. La ciudad está histérica. El público necesita saber del progreso. Queremos agarrarlo o hacer una campaña publicitaria. El único progreso es que van a matar a más gente. Porque cometí errores graves. La ejecución de Alonso Rodríguez nunca debió pasar. ¿Debido a que las pruebas en los casos de pena de muerte en California son escasas? No solo en California. Escuche. ¿Cuántas sentencias a muerte se han realizado en los últimos años? ¿Qué tal, eh? Es que yo piense que los asesinos seriales no deban morir. La pena de muerte presupone la infalibilidad del sistema de justicia donde se cometen errores todo el tiempo. Y eso significa que más inocentes seguirán muriendo. Alonso Rodríguez fue uno de ellos. Yo asumo mi participación y viviré con eso mucho tiempo. ¡Detective! ¡Detective! Se dice que lo despidieron y que la policía de Los Ángeles se encargará del caso, ¿es cierto? Nada es tan simple como se ve. ¿Qué tal, eh? Joe, algo extraño está sucediendo con Malcom. Creo que... ¡Ellen, espera! ¿Quién es Malcom? El inquilino, Joe. Yo... Ya basta, por favor. Por favor, ya deja de mentir. No, Joe. Solo escúchame. ¡Tú escucha! ¡No hay nadie en esa habitación! No digas eso. ¿Ah, sí? Oye, escucha. ¡Escucha! ¡Levántate! 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 ¡Ven conmigo! ¡Por favor, Joe! ¡Ven! ¡No! ¡Espera! ¡Ellen, prométeme! ¡Prométeme! ¡Mi brazo! ¡Que dejarás todo esto si no hay nadie ahí dentro! ¡Prométemelo! Sí. Dilo, sí, lo prometo. Lo prometo. ¿Hay alguien ahí? ¡Dije que sí hay alguien ahí! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No! ¡No! Habla Amanda. Deja tu mensaje. Amanda, nena. Habla, papá. Lamento llamarte tan tarde. Ah, me gustaría que me llamaras. Ah, quiero verte. Ah, sé que no he estado muy cerca de ti o de tu mamá. Seguramente sabrás que ayer fui a la clínica a verla y no le agradó mucho verme, pero lucía bien. Y me dio mucho gusto poder verla. Tal vez podemos ir juntos a verla y... Confidencial. Sospechosos potenciales. Sospechosos potenciales. Sí. ¿Por qué Manning está en la lista de sospechosos? ¿Cuándo? Roba pruebas y te dice que no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Díselo, Gregor. Ah, después de que te fuiste, el Capitán Smith y los de Asuntos Internos fueron y me pidieron que les mostrara lo que hacía. Muchos de esos sitios no los creerías. Este sitio, logsfromhell.com, lleva el nombre de la carta del infierno que el destripador le envió a George Lux en 1888, junto con la mitad del riñón de Katherine. Te enseñó la carta Lusk, ¿verdad? La que sacó del archivo de Rodríguez. Y bueno, encontré al detective Manning en el registro. ¿Y eso qué? Su teoría es que si descubrimos a cuál de los sospechosos del destripador está imitando el asesino, podemos predecir su comportamiento. Y así, investigar en esos sitios oscuros es buena idea. Es exactamente lo que creí. Pero también encontré los datos de Manning en registros de los sitios más pequeños e intensamente violentos, donde ha entrado usando alias. Y lo que es extraño, resulta ser que Manning ha visitado regularmente estos sitios desde 1997. Son 18 meses antes de los primeros homicidios por los que fue incriminado Alonso Rodríguez. Significa que Manning ha estado en esto del destripador por años. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Porque es un maldito lunático. ¡Por eso! Nosotros creemos que Manning no solo construyó el caso contra Rodríguez, lo culpó de los homicidios hace siete años. Y ahora está incriminando a otra persona para volverla a culpar. También investigamos su pasado. Tiene el perfil exacto. ¿Con cuál perfil? ¿El policía solitario con problemas maritales? No, es más exacto. Salió de hogares adoptivos, vida familiar conflictiva, esposa suicida, depresión. Todo está ahí. Eso describe a la mitad de los ciudadanos. No es probable que Manning haya asesinado a alguien. Si sabes algo, detective, tienes que decírmelo ahora. Jack el Destripador. Museo Jurásico Tecnológico. ¿Qué hacemos aquí? No quiero que Speed vea esta información. Interesante. Calma, te dijo que eras cuatro en punto. Dale unos minutos. Dime, ¿por qué querías que hiciéramos un archivo de Jack el Destripador si ya sabías tanto de él? El archivo era para ti. El caso de Tom Letty es interesante. Nadie supo que era sospechoso hasta hace diez años cuando un periodista descubrió una carta escrita en 1913 por el inspector de Scotland, John Littlechild, tras la liberación de registros sellados por la libertad de información. Era un americano que vivió en Inglaterra solo unos años. Su llegada a Londres coincidió con el inicio de los homicidios y su salida a cuando de repente se detuvieron. La teoría Tom Letty dice que nadie sabía que fuera sospechoso porque ciertos miembros de la policía guardaron silencio y no dieron ninguna información por temor a que escapara lo que hizo finalmente. ¿Cómo lo señalan los hechos? En realidad no, excepto por algo que dijo su testigo sobre una maleta negra. Recuerdo haber leído que Tom Letty olvidó su maleta negra. Creo que fue Tom Letty. Buscaré en mis notas. Entonces, ¿quién fue? Klosowski, el estudiante de medicina, Ashenspeed, el carnicero, Tom Letty, el americano. ¿Cuál? Por mencionar uno, yo diría que es Eisenschmidt, pero tendría precaución con lo obvio. Hay una razón por la que nunca lo atraparon. Dudo mucho que el asesino deje huellas que no quiera. ¿Desde cuándo conoces al destripador? Desde hace mucho. ¿Por qué la pregunta? Ya que el destripador es la personificación del mal, sin motivo. Ostentosamente violento, nunca atrapado, con una navaja. Una maldita sombra ocultándose en un rincón oscuro de la mente humana. ¿Cuánto tiempo? Es la razón de que la policía exista. Ya fueron suficientes preguntas. Si vemos los nombres de tu lista, nos dividiremos. ¿Por qué no? Abajo aquí. No, no, no. Quisiera que estemos juntos, ¿de acuerdo? No hay muchos policías y además está suspendido. Qué tierno. Bien, lo haremos juntos. Como Smith y Jones. Gracias, señora. La muerte es la mejor coartada. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Joe Bunting, otro del gimnasio de las once de la noche, del homicidio doble. Llevaba una maleta negra. Vive en el número 129 de la calle Whitechapel. Buena conexión. Whitechapel es el área al este de Londres donde se realizaron los homicidios del destripador. Y casualmente es del mismo tamaño de West Hollywood. ¿Señora Bunting? ¿Sí? Hola, soy el detective Wilkinson y él es... A usted lo conozco. Quisiéramos hacerles algunas preguntas y se encuentra su esposo. Bueno, él no está aquí y yo estaba durmiendo a mi hijo. Él volverá tarde, en la mañana. Y si quieren regresar a esa hora... Solo serán algunos minutos. Por favor. Joe generalmente sale a la una, pero no siempre viene directo a casa. Sería de mucha utilidad si habláramos con él. ¿Dónde se encuentra? A veces va primero al gimnasio con Bill. Trabajan juntos y está cerca del edificio. Pero ya es tarde, ya deben estar en el trabajo. ¿Cuál es la dirección? Sunset 9000, cerca de Doheny. Es guardia de seguridad también, Bill. ¿Qué hay allá atrás? Es una habitación extra. La usamos para guardar cosas viejas de mi marido. ¿Alguien se queda ahí? No. ¿Le molestaría si revisamos? No. No. ¿De quién es esto? Es de mi esposo. Gracias, señora Bunting. Lamento haberla molestado. No se preocupe. Está ocultando algo. ¿Notaste su mirada cuando estábamos en la casa de atrás? Tal vez echó a su marido de la casa. Consigue una orden de cateo. Quiero echar un vistazo. No encontrará nada. No encontrará nada. Así es. Limpio, limpio. No encontrará nada. ¿Usted y Bunting trabajaron las noches del 14 de marzo y 17 de marzo? No lo sé. Puede ser. ¿De qué se trata? Termina con él. Nos veremos en una hora. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Mamá? ¿Qué harás? 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 Annie Chapman. ¿Qué harás? Mismas incisiones, misma posición del cuerpo, todo. ¿Qué harás? Y el útero falta. Rayos. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? ¿No fuiste a casa, o sí? ¿Qué harás? 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 La mayoría de la gente que tiene tinta roja la habría ocultado en estos días, ¿no lo cree? No sé de qué habla. Vamos, Ellen. Debió leer los periódicos. No, yo... Le dije que no entrara aquí y que no estuviera husmeando. No estaba husmeando, lo prometo. Solo quise limpiar atrás del gabinete. No sé qué pasó. Nadie nunca lo sabrá. Ellen, por favor. No debí subir la voz, lo lamento. No, no. Lo siento. No debí subir la voz. Oye, rayos, amigo, no hagas eso. Pude dispararte. Sí, claro. Primero debes aprender a disparar. ¿Dónde estabas? Vino la policía. ¿Qué les dijiste? Tranquilízate, viejo. Preguntaron por Ellen. ¿Qué hicimos la semana pasada? Meras estupideces. Solo eso. No preguntaron otra cosa. ¿Cómo qué? Debe estar en algún lugar. Capitán. Creo que encontré algo. Aquí está. ¡Vámonos! ¡Dense prisa! ¡Vámonos! Tengo que hacerlo un poco. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo todo el día de hoy. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo lo que dejo. Tengo que hacerlo. Whitechapel Asesinato brutal Little Child Tragedia en Londres Arrendadora, inquilino Así que ya se va Asesinato en Whitechapel Maleta de cuero Inquilino Tómblete Perdón Nadie tiene que saber Hale lo que sea ¿Piga? Ah, busco a Street Wilkinson Aquí es... Cariño, tranquila, yo me encargo Hola Hola, ¿quién es ella? Mi esposa ¿Tu esposa? Hace tiempo que esperaba conocerte Y yo que creí que era de mente abierta Sí, claro, ¿qué quieres? Es tarde No es Ashen Smith Ah Es Tomlety Bunting es Tomlety Y la maleta negra está en la casa de huéspedes Aún no tenemos nada para unir esto con Bunting Habrá con la maleta negra andando Espera, espera, ¿qué quieres hacerlo ahora? Smith mandó registrar mi departamento Y tiene a dos policías afuera esperándome No tenemos mucho tiempo Oye, ¿por qué te importa lo que Smith sepa o lo que no sepa? Intentamos atrapar al sujeto ¿Desde cuándo defiendes a Smith? ¿Se lo dijiste? Oye, no puedes ir para allá Claro que sí Ese idiota realizará otro homicidio Y desaparecerá Espera, espera un segundo Deja que me vista Y tenemos que llamar a Smith Las huellas que hay son de mujer Tal vez de la esposa Igual es a la casa principal Es todo Se lo diré al capitán De acuerdo Terminamos Está limpio No hay maleta negra, ni huellas Nadie más ha estado aquí Vámonos Smith quiere hablarnos Debe haber otra cosa Sabían que estábamos cerca ¿Por qué saldrían a medianoche? Voy a buscar un poco más ¿O quieres que vaya contigo? No toques nada, ¿quieres? Todo es tan confuso No, no hay nada Vámonos Alguien venga a abrir esto ¿Tu mejor idea fue dejarlo solo? Está atascado Abre esa maldita cosa Lotería ¿Qué hay ahí dentro? Oye, espera Mejor hazlo tú Para no tocar nada Por aquí Hable Smith Manda una patrulla A Sunset 9000 Por un guardia de seguridad Se llama Joe Bunting Trabaja en la caseta de seguridad ¿Correcto? No, no, no Deténlo ahí hasta que yo llegue De acuerdo Llévalo al laboratorio Revisa las huellas Y compara la tinta con Las dos cartas anteriores Avísame en cuanto esté listo No importa la hora La policía de Los Ángeles Ya tiene a su hombre Dame las manos ¿Para qué? Está claro que aquí no había nadie Y supongo que no encontraremos Huellas en ninguna parte ¿Verdad, Manning? Ahora extiende las manos Sí, llegaré en 15 minutos Te veo Tienes derecho a guardar silencio Todo lo que digas Puede y será usado en tu contra ¿Crees que yo planteé todo esto? Tienes derecho a un abogado No me vengas Cállate, Manning Esto se acabó Llévalo a la estación Cuando termines ¿Entendiste los derechos Que te dije? Disculpen Estamos buscando a Joe Bunting Grábalo y saca a todos de aquí Sí, Smith El señor Bunting no está en su lugar de trabajo Pues, búscalo, maldita sea Hola, Amanda Hola, Matt ¿Vendrán más tarde? No Mañana tengo trabajo Qué lástima Sí Adiós Adiós Todos afuera Espera, mira esto Es hora de llevarte Es el mapa de Londres Con los lugares de los homicidios De Whitechapel en 1888 George Yard Buckrow Hansberry Street El homicidio doble en la Plaza Mitre Y el último en Miller's Court Y aquí Está West Hollywood Con marcas rojas En los lugares de los homicidios recientes De la Sunset ¿Y? Sí, son muchos Lo relacionamos ¿Con qué? La tinta roja Coincide con la tinta de la última carta Y tiene rastros de sangre mezclada Hay unas botas grizzly De la misma medida De la huella Y examinaremos Las fibras de ropas quemadas Que encontramos enterradas Y supongo que eso yo también lo planteé Gracias ¿Y esto? Esto es nuevo Oh Dios ¡Quítame esas cosas ahora! Es un edificio de departamento Sunset 95 ¿Qué otra cosa hay en Mary Jane Kelly Excepto que es la última víctima? La destazó y quedó irreconocible En su habitación Contesta, maldita sea ¿Cuál es? El 221 Amanda Cinco llamadas ¡Sálgan de aquí! ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? El padre de Amanda ¿Sabes dónde está? Sí La vi hace unos minutos Se dirigió a la casa del Blues ¡Demonios! 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 ¿Una mujer es ella? Sí, sí es Gracias a Dios ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Achó a la banda! ¡Acáchate! ¡Policía! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Te hirió? Estoy bien Quédate con ella Ahora vuelvo a morir No, no, papá ¡Éntranos a la casa! ¡No vayas! ¡Policía! Solicito refuerzos en el número 129 de la calle Whitechapel ¡Policía! ¡Salga! ¡Salga! ¡Se acabó! ¡Demonios! ¡Aquí! Está dentro de la casa Quiero echarle un brazo ¡Vayan por atrás! ¡Por la parte de atrás! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Azalte, señor! ¡Suéltela! ¡Ahora! ¡Smith! ¡Oh, por Dios! ¡Rayos! ¡Oh, por Dios! ¡Es increíble! Eso explica por qué se acercaba tanto a las víctimas. Esa esquizofrénica avanzada nunca se recuperó de un parto traumático de hace como ocho años. Creo que su ginecólogo cometió varios errores. Después de dos días de intensa labor, finalmente le practicó una cesárea. Pero el bebé estaba muerto. Nació muerto. Después de que el bebé falleció hace ocho años, comenzó la primera ola de homicidios. Un tiempo después de eso, para escapar del horror de sus experiencias y también de su propio comportamiento violento, comenzó a retraerse en un mundo imaginario. Es sorprendente, es extraordinariamente inteligente y describe todo en meticuloso detalle. Timmy, habla en general de dos compañeros imaginarios. Tim, en nombre de su hijo nacido muerto, y un inquilino del que inventó recientemente una fantasía romántica. Y también para completar el autoengaño, que no es la persona que era cuando imitaba Jack el Destripador. Todo está en su mente. Ella cree que Timmy y el inquilino existen en la misma forma en que existimos usted y yo. Está completamente loca. Simplemente inventó a una persona obsesionada con Jack el Destripador, a través de la cual conduciría una investigación exhaustiva para ejecutar esos crímenes. Y como sabemos, las pruebas de Rodríguez siempre fueron circunstanciales. Nunca pudo haberlo hecho como Ellen. Capitán, venga un momento. Descuide. Cuidaremos a Timmy. ¿Timmy? Timmy murió hace siete años. A las 2.30 AM, la policía de Los Ángeles y el FBI, trabajando con la policía del condado, aquí en la estación West Hollywood, arrestamos a la señora Ellen Bunting en su casa ubicada en Whitechapel, en West Hollywood. La señora Bunting será sometida a un severo examen. ¿Qué fue lo que te murmuró? Esta mañana confesó haber sido la autora de los recientes homicidios cometidos... ¿No crees que sea ella? Su esposo fue hallado muerto en la misma casa, y creemos que ella es responsable del homicidio. Se ha rindado. Diga. Vi el letrero afuera sobre... la habitación en renta. Ah, sí, pase. Por favor. ¿Y acaba de mudarse a Santa Mónica? En realidad, no. No, solo estoy en busca de algo nuevo. Que me... Algo que me inspire. Genial. Le mostraré la habitación. No, solo estoy en busca de algo. No, solo lo que me魔. Salud. No, solo lo que me marqué. No, solo lo que me馼ure. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.